Me encontraba circulando por ahí, por calle Naciones Unidas, atrás del parque Garay, cuando se escucharon primero un piedrazo que pegó en la chapa del colectivo y el segundo en el vidrio, y lo rompió, lo reventó la ventanilla, y gracias a Dios no se golpeó nadie. Y una señora nomás iba del otro lado, que la salpicaron los vidrios, pero me pregunté cómo estaba, estaba bien, solamente estaba asustada. Y lamentablemente pasa siempre eso, en ese lugar. Ya varias veces no ha pasado lo mismo, la municipalidad no nos da ningún tipo de seguridad. La ciudad, aparte, es un peligro, porque nosotros llevamos criaturas que van al hospital de niños, la ventanilla que golpea, la de atrás mío, la de atrás del conductor. Imaginate si me pega en la cabeza, que me desmaya, o puede llegar a pasar algo más lamentable aún, porque puede llegar a perder el control de la unidad, y sería una tragedia. Lamentablemente nosotros desde la línea de la empresa estamos siempre planteándole eso a la municipalidad, pero no nos da una respuesta. Ya en algún tiempo nosotros habíamos dejado de circular por ahí, y primero, después que pasó un tiempo, nos ponían una custodia policial, que duró una semana, 15 días, más de eso no. Y, bueno, nosotros entramos a partir de las 7 de la mañana hasta las 19 de la mañana. Y el tema es que pasa a cualquier hora, a las 13, a las 14, esto me pasó a las 18, hice la denuncia policial, y tuve que bajar el pasaje, a cada uno donde bajaba, y después ingresé a Calpón, para que reparen la unidad.